La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ratificó la determinación de expulsar de dicho instituto político a la exalcaldesa de Chilpancín, Condor Motile Hernández Martínez. La resolución del partido se generó el pasado lunes 28 de octubre, pero se difundió el miércoles 30 en relación al procedimiento sancionador ordinario que promovió una persona cuya identidad se maneja como un dato protegido. En la resolución presentada por Miriam Alejandra Herrera Solís, secretaria de la ponencia 4 de la CNHJ de Morena, se concluye que las acciones y conductas debidamente acreditadas de la C. Norma Otilia Hernández Martínez implicaron un actuar negligente y falta de probidad en el ejercicio de su cargo. Asimismo, la repercusión en la imagen de Morena y sus militantes. En ese sentido, se dio vista a la Secretaría de Organización y se le vincula para que en el ejercicio de sus funciones se cancele la afiliación a Morena de Norma Otilia, de conformidad con el artículo 129 del reglamento de la Comisión. Para llegar a dicha determinación, el partido consideró válidos los agravios presentados por la parte denunciante, cuya identidad se maneja como un dato protegido. Los agravios presentados se sustentaron fundamentalmente en las imágenes y audios que se difundieron en redes sociales y medios de comunicación, en los que aparece la exalcaldesa de Chilpancingo sentada en una mesa frente a un supuesto líder del crimen organizado, al que se hace referencia como Celso Ortega Jiménez, líder del grupo delictivo Los Ardillos. Las noticias Las noticias Las noticias Las noticias